El conjunto del Municipal de Pérez Celedón y Dimas Escazú se enfrentaron en el Estadio Municipal de Pérez Celedón en partido correspondiente a la jornada 5 del Torneo Apertura 2023, registrando un empate entre estas dos escuadras. A los 38 segundos de iniciado el partido llegó el gol más rápido de la Liga Femenina por intermedio de la generaleña Alexa Aguilar para abrir el marcador 1 por 0. Un primer tiempo bastante tranquilo donde las dirigidas por Luis Diego Arnaez marcaron la pauta e incluso parecía que iban a tener un encuentro favorable, pero el técnico Giovanni Vargas movió un poco sus fichas y para el complemento puso en muchos aprietos a las locales hasta que llegó el empate para las escuazoseñas por medio de María Fernanda Figueroa que decretó el 1 por 1 final en el marcador en un juego interesante, pero que en los segundos 45 minutos se cargó de roces y muchas faltas y un Pérez Celedón que le cuesta amarrar los resultados en casa. Sí, la verdad creo que hay muchos que tenemos que mejorar porque siempre a partir de casi que el segundo tiempo al final del partido que no nos está dando, no sé, no sé qué es lo que pasa la verdad, pero bueno al menos nosotras nos estamos dando cuenta de que es algo lo que está fallando, no sé si son los cambios o la actitud de cada una, pero esperamos a lo que el profe se dé cuenta para poder mejorar eso. Para las capitalinas el resultado en esta cancha es muy positivo y las mete en puestos de clasificación. Bueno obviamente lo tomamos de la mejor manera, sin embargo queríamos venir a ganar, sabemos que estamos de visita, sabemos que es un clima complicado, el primer tiempo fue muy muy caliente, el calentamiento uno sentía los tacos hirviendo y demás, entonces un clima verdaderamente complicado que teníamos que jugar, pero ellas tenían las mismas condiciones, entonces de igual manera queríamos venir a ganar porque eran partidos seis puntos, estamos muy muy cerca a nivel de puntos y sabemos que es un equipo que viene a luchar y quiere hacer las cosas bien en el campeonato, al igual que nosotras, de igual manera nos vamos con un punto a la casa, a casa, entonces por lo menos vamos contentos con eso. Al finalizar la jornada 5, Dimas Escazú llega a siete puntos en la cuarta posición, mientras que las guerreras del sur suman dos puntos y son séptimas de la tabla. El próximo partido de las sureñas será de visita ante el cuadro de Coputpa en el palmareño Solís.